Bien amigos, estamos ahora con Gonzalo Priallé, quien es el presidente de AFIN y con quien vamos a conversar sobre un artículo que él publicó hace unos días, que es muy interesante pero también muy preocupante y que tiene que ver con la suerte de parálisis que hay en el sector de la infraestructura justamente, habiendo y existiendo una enorme cantidad de dinero en varias decenas de miles de dólares paralizados, aunque parezca increíble. Gonzalo, gracias por estar en Redes y Poder. Gracias a ti. Gonzalo, lo que tú has escrito de alguna manera saca a la luz algo que estamos percibiendo hace algún tiempo, que es no solamente la caída sino la parálisis de la economía. ¿Qué está pasando con el sector de la infraestructura? Bueno, hay una serie de problemas que se acumulan lejos de superarse y estamos ante una cantidad de proyectos adjudicados en el año 2014, más proyectos que se adjudicaron años atrás y que comenzaron pero de alguna manera han terminado trabados por adendas inconclusas o interferencias o expropiaciones, permisos ambientales, permisos municipales, es decir, la permisología. O sea, ¿eso está causando la parálisis que se está prácticamente consumiendo la fuerza económica en el país? Porque uno se pregunta, ¿no? Estamos ante una crisis de confianza, es decir, la inversión privada se ha paralizado por la caída de la confianza y esta crisis se debe a la caída de los precios de los minerales que exportamos. Esa es una lectura, esa es una lectura. Esa es una lectura, pero resulta que tenemos una cartera de proyectos muy grandes, en este caso de infraestructura, que podría llegar a superar los 17 mil millones de dólares, que ya no son un tema de confianza porque son contratos firmados, que están esperando que alguien termine de hacer algún trámite para poder comenzar a invertir y gastar en insumos, empleo, impuestos, etc. Es decir, la activación de la economía está al alcance de estas obras si se iniciaran. Entonces acá no hay un tema de confianza-desconfianza, sino de pura gestión. Falta de gestión o falta de resultados de la gestión. O sea, la incapacidad para poder gestionar correctamente estas situaciones de detalles, permisología, todo lo que está señalando tú, es lo que está paralizando este flujo enorme de dinero que está parado, simplemente parado. Claro, y este no es un dinero que está sujeto a los avatares de los precios de los minerales ni de los commodities, al contrario. Esta es la forma en que el país se desvincularía de la suerte de los commodities, porque tendría obras en marcha que le permitirían tener una dinámica de crecimiento tal que se mantendría la economía creciendo como antes. Hemos leído hace unos días que se habla de un anillo vial que está paralizado con una cantidad enorme de recursos, debe estar dentro de ese monto que tú has señalado, pero que aparentemente ocurre que no se ponen de acuerdo la Municipalidad de Lima y el Ministerio de Transportes para ver a qué le corresponde esa vía si se realiza. Pero estamos parados hace meses con los brazos cruzados esperando que dos autoridades se pongan de acuerdo. ¿Así estamos? No, esa es una iniciativa privada que no forma parte de este conjunto de proyectos ajeno a esto. Las obras pendientes o detenidas o no iniciadas son asociaciones público-privadas que no caminan, no están en marcha, no logran ponerse en marcha. El otro tema, el anillo de circunvalación vial, que es un megaproyecto paralisma de extrema importancia, es una iniciativa privada presentada, si no me equivoco, hace dos años, que tiene todos los visos de ser de gran interés para la ciudad. ¿Ese decía privada? ¿Eso le entendieron el Estado? No, uno se pregunta cuál es la razón por la que no terminan de declararla de interés, bueno, está en proceso. Escuché decir que había un tema con declarar las vías de orden nacional, para que el Estado se haga cargo y es una discusión interna entre el gobierno central y el gobierno de Lima. Bueno, sería cuestión que se pongan de acuerdo. Este es un proyecto cofinanciado, pero es una obra necesaria que le va a dar un tremendo impulso a la economía en Lima. Ahora, tienes la... Y además va a tomar cuatro o cinco años construirlo, así que en esos cuatro o cinco años eso es dinamismo en la economía, porque las obras de infraestructura generan dinámica cuando se construyen. No es que dentro de diez años, cuando las obras maduren y todo esté funcionando, recién se va a sentir. No, se siente desde el día uno. ¿Por qué? En empleo, impuestos, y al mismo tiempo la actividad económica permite que nuevos negocios se instalen y nuevas inversiones se produzcan. Es un círculo virtuoso. Gonzalo, eso ya es realmente reactivador, porque eso va directamente a sacar el dinero de la maleta del banco y ponerlo a trabajar en el acto. Si eso que tú señalas y que todos entendemos es tan lógico y tan obvio, ¿por qué es que el gobierno no toma decisiones para llevar adelante esos proyectos? No, probablemente porque trata de hacerlo y no logra el resultado. Me imagino. En realidad no es tanto que necesitemos nueva legislación o más legislación. Lo que necesitamos es gestión. Esto es puro trámite. No es confianza ni desconfianza, es trámite. Reconozco que el problema de la confianza de los inversionistas existe, pero se refiere a nuevas inversiones, a nuevas decisiones, pero no a contratos firmados que están esperando que alguien dé luz verde para que empiece. O sea, esto es más que nada, pues, este, casi diría paciencia e impaciencia, porque ya no tiene que ver nada con confianza. Ya está la plata ahí, ya está firmado todo, ya está puesta la maquinaria, está todo listo. Y para tal o cual permiso, y como eso no se da, no se puede hacer. No es que aquí la pelota esté en la cancha del sector privado ni en la cancha del sector estatal. Simplemente, si no hay permisos y si no hay autorizaciones, esto no se va a mover. Y ya es hora de comenzar a dar señales de movimiento para lograr resultados, que a su vez, eso retroalimentaría la confianza de los inversionistas. Porque me imagino, si los inversionistas ven que algunos grandes proyectos se empiezan a poner en marcha, que la economía comienza a calentar motores, se van a animar, pues, a invertir. O sea, más bien esto puede generar una dosis de confianza para nuevas inversiones. El hecho de que las cosas se muevan, por fin. Ahora, hay la construcción de la longitudinal de la sierra, que creo que ha comenzado en la parte sur, pero todavía no se ha ejecutado ni siquiera en las otras partes y secciones que son importantes como la del norte y etcétera. Y tienes zonas transversales. Todo eso es dinero que podría perfectamente ser privado, hacerse concesiones, etcétera. O sea, podrías realmente con decisión poder iniciar un proceso intenso de inversión privada y de reactivación económica, pero de verdad. Pero otra vez la pregunta que nos hacemos todos es, si la cosa en el país se está yendo, como han dicho todos, hacia abajo o se está paralizando, ¿por qué no alentar eso? ¿Qué es lo que le falta al gobierno para que eso se pueda hacer? Creo que se reduce a tres palabras. Capacidad de gestión. No veo otra respuesta. Esto resulte enigmático, ¿no? Pero debe ser eso porque, ¿cómo se explica? Tenemos cantidades de obras adjudicadas. O sea, se ha hecho la parte previa a la contratación. Bueno, se logró resultados. Qué bueno. Pero ahora que se trata de poner las obras en marcha, se trata de eliminar estas trabas y lograr que se establezca una dinámica constante de inicio y continuidad de obras. Repito lo de continuidad, porque, claro, una obra puede iniciarse y de repente pasa un año y por algún motivo se traba y se puede quedar parada por años. Eso también hay que evitarlo. Es decir, ¿cómo logramos que empiecen las obras, que continúen las que están paradas y que luego no se vuelvan a parar? Ahora, ese es un esfuerzo que si se lograse la dinámica necesaria, yo creo que al crecimiento del país no lo pararía nadie. Y estaríamos desarrollando un mercado interno, consolidando una clase media, dando oportunidades a los peruanos para conectarse al mercado, enfrentar sus problemas con su propio esfuerzo, justamente conectándose al mercado. Y los peruanos saben salir de la pobreza cuando los dejan. Pero para eso necesitamos equipar al país y no solamente hacer carreteras muy bonitas entre las minas y los puertos. No. Se trata de hacer equipamiento en todo el país con comunicaciones, carreteras, energía. Eso nos va a dar el potencial que el Perú tiene, porque la verdad el Perú es un país rico en recursos, con una población joven que tiene un tremendo futuro si es que se logran desatar esas trabas burocráticas. Vamos a ir a una pausa comercial, Gonzalo, y regresamos para hablar un poco de la carretera central. Ahí hay un cuello de botella histórico. Entiendo que hay un contrato firmado para que se puedan iniciar trabajos ahí y todavía no se puede llevar a cabo eso. Y están otras obras que están pendientes, que la gente mira y no mira y dice, bueno, pero ¿cuándo se hace? Vamos a una pausa y regresamos. Amigos, permiso.